Patinadores del Club Infantasy San Silvestre participaron del primer campeonato departamental que se llevó a cabo en Bucaramanga. La verdad es un balance muy positivo, ya que estamos dentro de los mejores clubes de Santander. De los deportistas que fueron destacados a nivel del 2019, que son las acumulaciones de puntos en la válida del 2019, obtuvimos 10 deportistas dentro del marco de todos los deportistas a nivel de Santander. Oro, plata y bronce obtuvieron los corredores de la ciudad en la capital del departamento. Es satisfactorio, ya que tuvimos varios puestos en el primer lugar, en lo más alto del podio. Estos deportistas son deportistas que vienen realmente figurando desde el año 2019, entonces es una forma de ellos confirmar que son los mejores a nivel de Santander. Varias categorías donde niñas y niños participaron. Hablamos con las categorías, las más fuertes que tenemos son las categorías 7, 8, 9 y 10 años, y la categoría de juvenil que es con la deportista Ángeles de Arango, que inclusive hoy viaja para Ibagué, el nacional puntuable, que hay la categoría mayores. La competencia departamental sirvió para premiar a lo más destacado del año 2019. Viene la preparación para la parada departamental que es en casa, si Dios quiere y el director va a apoyar este evento que lo hacemos para los cumpleaños de Barranca Bermeja. Nos organizamos realmente los clubes de Barranca Bermeja para estar dentro de los mejores. Ahora los corredores se preparan para competir en el segundo departamental a cumplirse en la ciudad en el mes de abril. Gracias por ver el video.